Música Hay quien vele mis pisadas En la sombra y en la luz Por las sendas escarpadas El ala por mi Jesús Por los dañes, por los montes Dónde lleva su bondad Miro ya los horizontes Tengo nueva claridad Hay quien vele mis pisadas Y se atrasará A las heridas moradas Es Jesús quien enviará Hay contacto que me explica La presencia del Señor Él las penas santifica Y me libra del temor Cristo con su mano herida Protección le puede dar Cuanto yo soy de la vida El inquieto y fiero mar Hay quien vele mis pisadas Y mi senda atrasará A las heridas moradas Es Jesús quien me guiará Hay un corazón amante De infinita compasión Que confiere paz constante Que confiere paz constante Al contribuente corazón En su amor hay eficacia Él es Jesús Él es un amigo fiel Hay en mi verdad Y gracia Su fuso y vivo es rey Hay quien vele mis pisadas Y mi senda atrasará Y mi senda atrasará A las helicas moradas Y mi senda atrasará Es Jesús quien me guiará Hay quien vele mis pisadas Y mi senda atrasará Y mi senda atrasará Y mi senda atrasará Y mi senda atrasará A las helicas moradas Es Jesús quien me guiará Es Jesús quien me guiará Y mi senda atrasará